saludos amigas amigos esperamos que todos se encuentren muy bien hoy estamos a otro nuevo día bienvenidos a nuestro canal estamos comenzando un nuevo vídeo hoy estamos a día viernes 13 de noviembre y pues como pueden ver miren ya yo estoy un poquito arreglada ya me me hice mis pestañas me pinte un poquito las cejas ya saben ya saben que yo no soy tan buena para pintarme las cejas pero pues más o menos me hice esto este ustedes se preguntarán por qué estoy así este ya lista verdad o preparada bueno les cuento que hoy vamos a tener un convivio como les dije la otra vez no es no es fiesta es convivio porque como saben mi esposo había ido a mexico porque fue a recoger a su mamá entonces el programa solamente les da 15 días para estar aquí en este país y poder visitar a su familia entonces este la mamá de mi esposo mañana ya regresa para mexico y por ese motivo entonces este mi esposo también se va a ir a mexico porque como saben él la fue a recoger para asegurarse de que ella viniera bien y que no le pasara nada entonces por este mismo motivo él también va a regresar a mexico con su mamá para este asegurarse de que también vaya bien de que no le pase nada que de repente necesite algo la señora y él esté y él la ayuda no en caso de que ella se sienta mal o no sé hay que pedirle a dios que no esté que no pase nada pero como les digo mañana mi esposo va se va con ella de nuevo a mexico él va a regresar en unos días no va a tardar mucho porque como saben este clark y nos necesita a los dos entonces por ese motivo es que él se va a ir a mexico pues bueno entonces este ahorita tengo aquí a clark y lo voy a subir a su a su cama por aquí tengo a clark y ya lo voy a subir a su cama porque ya se cansó se los muestro antes de que lo suba entonces vean por aquí está mi pequeño ya lo voy a subir a su cama porque ya se cansó de estar aquí en la silla ya gracias a dios él se siente mejorcito como les dije estaba un poco constipado pero pues ya él esté por fin después de algunos tratamientos este para ayudarlo a a poder ir al baño pues él ya gracias a dios por fin se siente mejor el otro día le lavamos su cabecita pero no pero no grave entonces este no vieron cuando yo le lave su cabello como les digo ahorita mismo este nosotros nos estamos preparando porque como les acabo de mencionar que vamos a tener un convivio es un convivio no es fiesta es un convivio porque también este hoy van van a porque también hoy es el cumpleaños de la mamá de mi esposo entonces sus hijos y él le van a celebrar el día de hoy la razón por la que van a celebrar aquí el cumpleaños de la mamá de samuel es porque tenemos el espacio más grande y como van a venir todos sus hermanos y sobrinos nietos y entonces este por eso que lo van a hacer aquí y como saben también el propósito de que nosotros de que la abuela de clark y viniera era para que pasara tiempo con él pero pues las cosas nunca salen como uno quisiera o como uno hubiese querido y pues ella no se quedó aquí ella se fue con sus hijos y pues ahora este como les digo ahorita antes de que ella se vaya para méxico pues le van a celebrar su cumpleaños aquí en nuestra en nuestro apartamento entonces ahorita yo les muestro que es lo que estoy haciendo allá afuera para que ustedes vean como como estamos arreglando todo y también les voy a mostrar otras cositas que ayer compré entonces este de un segundo voy a subir a mi hermoso a su cama y ahorita nos vemos porque él ya está desesperado ya se cansó ya yo creo que ya le duele la colita de estar sentado este por dos horas entonces este nos vemos en un ratito para que les muestre yo que lo que yo estoy haciendo como pueden ver miren ya quité ya quitamos la aroma de clark y también quitamos el sofá pusimos estas mesas entonces por eso que pusimos las mesas allí el día de anoche el día de allí no ayer en la noche ayer en la noche pusimos esas mesas acá esto lo saqué apenas hoy en la mañana porque es lo que yo compré el día de ayer cuando fui a family dólar y vean quién la tengo por aquí la gordita que está durmiendo encima de la chamarra de la esmeralda miren nada más con qué felicidad está durmiendo esta gordita le gustó la chamarra y pues se sintió cómoda y miren aquí está bien quitada de la pena durmiendo en la chamarra bien quitada de la pena echando pelos en la chamarra y después quién va a limpiar todo eso y pues bueno les digo que aquí pusimos estas mesas también porque pues aquí también vamos a tener más invitados de este lado de las de la mesa y miren cómo es que quedó mi cuarto vean les muestro esperenme pues vean amigas amigos así es como quedó mi cuarto con el sofá y la maroma de clark y la mesa donde tengo mis plantas y pues aquí están todas las almohadas como nosotros tenemos el espacio más grande porque éste clar que está aquí saben que no lo podemos sacar entonces se eligieron es de celebrarle a su mamá aquí porque saben la razón por la que la mamá de samuel vino a este país era para que pasara tiempo con clark y pero pues los planes no salen como uno quiere o como uno se los imagina y pues estas dos semanas la mamá de samuel se fue con sus hijos y pues aquí nada más vino a compartir unas pocas veces con con clark y pues no como les digo a veces los planes no salen como uno quisiera pero bueno de todos modos me alegro que que la la mamá de samuel este vino al menos a pasar tiempo con sus hijos aunque no haya pasado tanto tiempo con clark y como nosotros queríamos que fuera entonces este como les digo este ahorita estoy preparando todo esto aquí lo que quiero hacer es esto miren compré estas flores de de pascua porque las voy a poner adentro de unos de unas botellas pero me déjenme ir por las botellas y ya vuelvo bueno amigas miren les digo que este voy a usar estas botellas miren para poner esta decoración así aquí adentro de la botella miren y entonces esto lo pondría yo en la mesa vamos a dar cuenta que lo voy a poner aquí verdad entonces esto sería como un centro de mesa y se quedaría así bueno no se no se ve bien porque hay mucho tiradero por acá pero más o menos miren esto quedaría así entonces esto quedaría aquí en esta mesa y entonces pondría otro por acá miren esa mesa está bien sucia entonces pondría otro otro por acá y este también voy a poner estas galletas dos en estas mesas uno acá y otro aquí y esta otra la voy a poner en la otra mesa y estos no porque estos son para mí son los que compramos este ayer en el family dólar uy ya se abrió esto compré estas decoraciones que les digo que son las que voy a poner adentro de las botellas y también compramos estas galletas para también ponerlas en la mesa y yo me voy a quedar con estas entonces éstas las compré hace ya como una semana atrás porque éstas las quiero para mi árbol o también miren compramos este que es un banner para ponerlo en la pared miren cuando trae dos bueno continuamos con lo que les estaba yo diciendo este fui a contestar una llamada porque me me llamó el señor samuel este les estaba diciendo que estos ramitos de pascuas los voy a poner en estas botellas y éstas los voy a poner así en las mesas como decoración y este que más o otra cosa que les quería enseñar miren aquí en esta bolsa mi hija puso un regalo para su abuela vean a ver sácalo tengo que ir apagar el agua de clarky esto es lo que ella le va a regalar a su abuela vean como ya estamos en temporada fría entonces ayer que fuimos a la tienda compramos esta yo no sé si se vea del color que es espérenme déjenme bajarle un poquito el brillo para que se vea miren es de este color no sé si se ve bien pero es como un color este color vino y esto es lo que le va a regalar hoy por su cumpleaños entonces por eso que ya lo tenía enredado aquí dentro de esto lo vamos a poner de nuevo y lo vamos a echar en la en la bolsa así y lo va a meter aquí otra cosa también que ella le va a dar miren son estas esto es lo que ella le va a dar también y también le va a dar estas ligas para el cabello y estos pasadores entonces estos todos van a ir adentro de la bolsa pues aquí los voy a poner y pues como les digo este ahorita voy a terminar de poner los floreros así adentro de las botellas entonces nos vemos en un ratito cuando ya tengamos todo este terminado pues vean amigas amigos ya por fin terminé de poner los manteles a las mesas creo que esta está chueca se ve como que se va de lado ahí está bien si estaba chueca este ya terminé de ponerle las mesas ya terminé de ponerla los manteles y vean puse esas que les estaba yo diciendo que iban a ser como centro de mesa son este pascuas bueno yo los conozco por pascuas pero no sé ustedes tal vez lo conozcan con otro nombre puse vean este que está aquí que dice happy verde con dos globos y en esta mesa también puse dos vean puse este con este ramito chiquito y puse este otro que está por aquí este puse acá la caja de galletas y estas las dejé aquí porque estas son espantasuegras bueno las conozco por espantasuegras esta va a ser para los niños entonces miren más o menos así más o menos así va quedando todo esto por allá miren esa este como se llama ese mantel miren no me di cuenta ya estaba roto hasta que lo saqué de la bolsa y pues bueno ya se va a quedar así dejamos aquí el espacio para poner a clarky cuando este vayan a partir el pastel si es que hay pastel no sé la verdad pero dejé este espacio aquí para que para poner a clarky tenemos aquí la bocina que es el que va a estar tocando la música y como les digo entonces ya nada más voy a ir a sacar las sillas les muestro dónde están las sillas que cada uy espérenme dejen prender el foco que este foco está medio raro pues bueno aquí tengo las sillas vean uy yo me ando topando con todo aquí vean pues aquí tenemos las sillas dentro de este closet y ahorita este las voy a sacar para ponerlas ya ahí afuera en la en las mesas este en este closet nosotros aguardamos miren ahí tengo mis decoraciones de navidad navidad y aquí tenemos estos papeles los aires entonces voy a sacar todas esas sillas y ahorita las veo voy a sacar todas esas sillas y ahorita los veo pues por fin amigas amigos vean ya he terminado de arreglar las mesas ya traje todas las sillas aquí son todas las que tenemos no tenemos más y aquí también puse otras vean de este lado y miren como dicen por ahí el ingenio mexicano me tuve que armar estos banquitos con las cajas de los blue chocs de clark y para que alguien más se pueda sentar ahí aquí tengo otro banco más bueno es una caja pero la hice como tipo banco solamente me falta ponerle la madera como estos que están aquí espero que les sirva a alguien y si no y si no pues la intención es la que cuenta para darle su lugar a alguien más pero miren así es como quedó todo como les dije ahí pusimos este de feliz cumpleaños puse dos globos moví este de hojas este color naranja aquí que estaban en la maroma de clark y entonces pues así es como quedó todo les voy a dar un recorrido y 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